Activo pero controlado. Así permanece el fuego que desde recién entrada la madrugada se declaró en esta nave agrícola donde se almacenaban mil alpacas de paja de unos 300 kilos cada una en el término municipal de Talavera al Nueva. Los bomberos del parque de Talavera de la Reina recibieron el aviso. A las 2.37 de esta madrugada recibimos una llamada con un incendio en un almacén de paja, un pajar convencional, aislado, la suerte es que no estaba comunicado con otras estancias ni otras dependencias agrícolas y se desplazan al lugar del siniestro tres vehículos. Ahora mismo la situación que tenemos es un siniestro controlado, tenemos allí dos vehículos autobomba trabajando con una dotación de cinco efectivos. Aún se desconocen las causas que han provocado el fuego, pero todo apunta a que pudiera tratarse de una posible fermentación que experimenta la paja almacenada en algunas ocasiones. Este tipo de incendio requiere un intenso trabajo por parte de los bomberos que pueden emplear horas e incluso días hasta dar por finalizado su trabajo. Cuando se llegó al siniestro ya estaba, el fuego estaba muy extendido, toda la extensión del pajar y ahora mismo lo que está trabajando es con dos tractores pala que están moviendo la paja porque esto es un trabajo fundamentalmente de apagar muy bien toda la paja porque si no vuelve a provocarse el incendio. Va pasando, se queda alguna brizna, alguna pequeña chispa y eso hace que se vuelva a producir. Entonces hay que ir moviendo toda la paja, se está sacando del pajar, se está extendiendo y se está apagando con agua. Afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna víctima humana pero sí pérdidas económicas que suponen el material almacenado así como la estructura del propio pajar.